Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo instalar y cómo configurar lo que serían los diferentes servicios más conocidos dentro de un servidor. Entonces, partamos por el más lindo. El más lindo es que uno puede ver con una máquina como esta, que es una máquina virtual dentro de un host, local host, podemos ver un servidor web. ¿Cómo se instala un servidor web? Ustedes colocan después. Acuérdense que tiene que tener el jump update. Si no tienen el jump update, no van a tener esa instalación bien. Entonces, una vez que termina eso, ya pueden hacer un jump install y colocamos un httpd. ¿Quién es don httpd? Es más conocido como Apache. Apache server. Bien. Entonces, ahora vamos en el proceso de la instalación del Apache server. Aquí dice todo lo que se va a instalar. Le ponemos yes, que son 32 meguitas. Lindas meguitas para poder hacer esta instalación. Va a buen ritmo. Qué bueno. Buen ritmo. Y ya estamos casi listos. Muy bien. Completado. Ahora, hay una cosa que hay que entender dentro de cualquier instalación de cualquier servicio. Los servicios, por lo general, tienen un nombre bien particular. Fíjense que es httpd y termina en una d. ¿Se fijan? Cuando terminan en una d es porque significa que son un daemon o un demonio. ¿Ya? ¿Por qué se le llama demonio? Porque es un proceso el cual está en un ciclo infinito de wilds. Un wild true prácticamente. Está así todo el rato haciendo algo. Entonces, en ese proceso, para que esté funcionando, necesitamos que efectivamente estén en el wild true andando. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver qué es lo que está ocurriendo con él? Existe un comando que se llama systemctl. En donde nosotros podemos decir status httpd. Y miren lo que dice el demonio. Actualmente dice que el proceso está inactivo. ¿Ya? Los comandos que nosotros tenemos disponibles en systemctl son el comando start, el comando restart y el comando stop. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer el primer comando que sería el de hacer que inicie. Entonces, systemctl, lo hacemos start y luego httpd. Y al hacer eso, tenemos que ir a comprobar si efectivamente ese servicio están dando. Entonces, hacemos systemctl, luego hacemos status httpd. Y nótese ahora. Ahora tenemos un proceso en ejecución que se llama diapache. Como Deadpool. Diapache. Diapache http server. Y está en modo active running. ¿Se fijan? Ahora, nosotros podemos acá, aquí, ver y podemos ver este servidor si está efectivamente andando. Pero, aquí hay un problema. El problema es que nosotros no tenemos la certeza de cuál es el host. No tenemos ni siquiera la IP. No la conocemos. Entonces, hay una forma muy entretenida de hacer esto visible dentro de un sistema operativo. Es instalando herramientas de red. Entonces, usted, tal como suena. Jom. Jom. Install. Net-tools. ¿Bien? Y el net-tools le va a permitir tener una opción que es muy conocida por ustedes en Windows. Que es para ver el ipconfig. ¿No es cierto? Uno dice, bueno, quiero saber cuál es la IP. Pero, ¿cómo usaría el Linux? Si usted instala las net-tools, no van a tener ipconfig. Van a tener ifconfig. Entonces, hacemos ifconfig. Y al hacer eso, inmediatamente encontramos el host. ¿Se fijan? Y este host tiene algo en particular. Tiene un eth0.10.0.2.15. No sé si lo notaron. ¿Bien? Dice eth0. Y dice ifconfig. Después abajo dice, a la izquierda, eth0. Que es el Ethernet. Y dice que tiene un net. Dice 10.0.2.15. Ahora, a modo de comprobación, vamos a hacer el ejercicio de ir a ver la IP. Y si no funciona eso, hay una forma de repararlo. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo. Colocándose en cualquier host, cualquier browser, perdón. Vamos a ir a colocar esta IP que acabamos de descubrir con las net-tools. 10.0.2.15. ¿Bien? Y fíjense en algo en particular. Cuando vemos, si se fijan, la respuesta que tenemos ante el host, no vemos nada. Por una razón bien particular. Porque estas son IP que están de modo privado. El eth0, el que provee el VirtualBox, no se expone. Es un medio para poder salir a internet. Podríamos decir que es como una puerta enlace. ¿Bien? Entonces, para poder suplir ese problema, lo que vamos a hacer es algo muy simple. En las máquinas virtuales, si ustedes colocan dos tarjetas de red, pueden armar una subred con su propio computador. De una manera simplecita. Solamente estableciendo a uno en protocolo NAT, para que es el que salga a internet o salga a la red. Y otra tarjeta que esté en un host privado. Y así arman una red privada. Y con eso pueden ya acceder a estas máquinas. Entonces, vamos a hacer esa misma cosa. ¿Bien? Entonces vamos a hacer aquí exit. Y luego vamos acá a cerrar. Apagamos la máquina. Y vamos a la configuración. Vamos a la red. Y fíjense, adaptador 1, ¿qué es lo que es? NAT. Adaptador 2, vamos a decir adaptador habilitado de red. Conectar A, dice adaptador. Adaptador solo anfitrión. ¿Bien? Y ahora tenemos a una tarjetita, que es una tarjeta virtual, en la cual vamos a poder comunicar. Vamos a aceptar. Y nuevamente iniciamos la máquina. Como ya tenemos disponible el tema del IF-CONFIG, vamos a poder perfectamente ver la IP que tiene ahora. Van a ver dos IP. Una IP del NAT y otra IP de este adaptador solo anfitrión. ¿Bien? Entonces, metámonos a la máquina y veamos el resultado. Ojo con algo. Aquí nosotros también vamos a tener que ver algunos aspectos de seguridad que les voy a mencionar inmediatamente. ¿Ya? Y IF-CONFIG, fíjense, ahora apareció un ETH1 y viene con un host bastante conocido. Fíjense, 192.168.56.116. Ese host ahora se ve muy parecido a cuando ustedes enrutan algo, cuando lo hacen desde un router. Entonces, vamos a ver qué contiene esa IP y ver si es que me responde. 192.168.56.116. ¿Bien? Y nótese, me mandó al otro lado, pero dijo que no me puedo conectar. Entonces, hay algo que está ocurriendo. El problema es que en la forma que yo me estoy conectando a esta máquina, no tiene cómo llegar porque no tiene habilitado en el Firewall, no tiene habilitado esto. Ahora, veamos si es que tenemos alguna disponibilidad. Firewall-cmd. ¿Ya? Firewall-cmd. Y aquí es donde nosotros podemos agregar algunas cosas. Hay uno que se llama addService. Ah, pero vamos al man. Miren, manfirewall-cmd. Ya para que lo veamos de ahí. Entonces, firewall, si ustedes se fijan, aquí tienen reload, complete, check, get. Y tenemos acá, un poquito más abajo, permanent. Permanent, ojo, eso es para que cuando se reinicie el PC, mantenga entonces la configuración que dejemos en esta sesión. ¿Ya? Esos son de zona. Y interfaces. Y aquí empieza a colocar zonas. Acá dice zonas de nuevo. Este manual está bien cerrado en todo caso. Pura zona. Y ahora aquí tenemos addForwardPort. Y ahí estamos llegando. QueryForward. Permanent. Permanent. Bajo, abajo. Add the interface. LeadSource. Todavía no llego al service. Ahí está. Permanent. InfoService. Y tenemos newService. LoService. Guión, guiónService. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos el típico, típico, para poder agregar un tema de servicio. ¿Ya? Y ojo. Pero, acá, yo no voy a inventarles la rueda. Miren. AddService. AddServiceFirewall. CMD107. Miren. Y service, aquí sería AddServiceHttp. ¿Bien? Y esto de acá, más abajito. No, eso no, eso no. Eso es zona. También hace lo mismo de zona. Ahí está. Eso es. Firewall CMD, zona pública, AddServiceHttp. Eso es lo que uno hace. Entonces, acá, vamos a hacer Q. Entonces, Firewall CMD, son, guión, public, guión, guión, AddService. Y colocamos, igual, HTTP, ahí. HTTPD. Puse algo en el zona pública. A ver. Ah, me faltó un guión. Ahí, guión, guión, son. Y se coloca HTTP. No, así. Firewall is not running. Oh, nos está corriendo el Firewall. ¿Cómo hacemos que corra el Firewall? Systemctl. Y hacemos Start. Firewall. Firewall D. Bien. Ahí están dando. Y luego, ahora, hacemos el Firewall CMD del servicio. Ahí tenemos los dos. ¿El HTTP no se ha quedado en la web? No, no, no. Pero el servicio, el tráfico HTTP es por donde entra el tráfico. Entonces, ahora, vamos a ver el resultado de esa IP que recién pusimos. Ya, que era, como acá, ifconfig. Y tenemos la IP de nuestro host. 192.168.56.116. Parece que se va a guión. Aún no me dejan, no me dejan entrar. Pequeño, que la ajustan. Pero el Firewall no está en servicio. Sí, pero tiene que estar, tiene que estar habilitado un Firewall por un servicio. Entonces, si no, estamos, y lo agregué en la zona pública que estuviera el HTTP. O sea, debería correr. Ahora, puede ser que esto esté, no esté apuntando al puerto correcto. A ver, vamos a ver. System.ctl.status. HTTPd. Se cayó el server, pues miren. A ver, start.httpd. Vamos a hacer status. No funcionaba porque no estaba corriendo. Ya, vamos de nuevo. Dice disable, loaded, HTTPd service, disable, vendor, active run, total request. No, no debería porque ya está, ya está habilitado. Eso ya, ya está hecho. Ve, dice, ya está, de nuevo habilitado. Ya está en zona pública. No, ve. No es el servicio. No sé, ya está como servicio. A ver, ifconfig. A no ser que aquí tengo un problema que no es común, pero sí puede darse que, como estoy conectado a una red, si fijan que está acá, que es una red, en la red de Inacab, no de Bermita. Voy a hacerlo desde Android, de mi red de celular, que es más abierta. Ya. Vamos a hacer así. Y aquí me bajó el link. Me bajó el link de conexión, ifconfig. A ver si me da IP de nuevo. Ahí me, de nuevo me cambió la IP. Vamos a ver esto de nuevo. Otra vez me pasó que cuando estaba conectado en Inacab, no me dejaba salir por ni un lado. Y llego allá. Ahí voy a hacer un ping. Ping. 192.168.56.116. Y si llego, miren. Curioso. Ahí está, dice que no es seguro. Puede ser que sea el navegador. Y no me deje conectar por conexión segura. A ver. Y lo pone como HTTPS. A ver. Así. Ahí está. Era el navegador. Hoy el Firefox está jodido. Qué complicado. Y miren, aquí está el Apache. Ahora, ¿cómo comprobamos que efectivamente el Apache es de nosotros? Vamos a la máquina. Y voy a modificar una página. Le voy a hacer el hola mundo típico del servidor web. Le hago cd.p. Luego cd.bar. Dentro del bar tenemos un www. Después tenemos HTML. Y aquí no tenemos actualmente nada. Entonces lo que podemos hacer es un touch. index.html ¿Ya? Un nuevo index. Voy a hacer vaindex.html Y vamos a colocar un par de cosas. Por ejemplo acá vamos a colocar HTML. Después body. Después acá un hola mundo. Bien. Cierre body. Después cierre HTML. Escape. Dos puntos. WQ. Ah, es read only. ¿Por qué es read only? No sé qué le pasó a... A ver. cat index.html Miren. Y tiene HTML. Body. Hola mundo. Cierre body. Cierre HTML. ¿Ya? Fíjense. Voy a recargar la página. Acá. Y aparece hola mundo. Bien. Entonces desde aquí uno ya podría hacer su propia página web. Ahora tenemos un servidor de prueba. Donde podemos montar el cuento. Ahora. Esto es como la forma en que uno arma un servidor web desde Centro. Esta misma experiencia si nosotros lo hacemos en el cloud. Que es el cloud que yo tengo levantado. Es exactamente lo mismo. Y levantan un servidor web en el cloud. En la máquina de cómputo la AS2. ¿Bien? Es lo mismo. En la máquina de cómputo.